Mi abuelo me cedea Que una guerra pepe Es lo peor Que uno puede sufrir Ya que se ven enfrentados Por vivir en un lado Los miembros de una familia Amigos y demás Lo, lo, lo Lo, lo, lo Lo, lo, lo Lo, lo, lo No, 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 no Somos de la gasolina La gente más fina que el mundo parió Mismo vamos, serpente, calmamos Camorra que esto se acabó Era el primero de mayo Cogí mi caballo y me fui a pasear Y al pasar por la orilla De Villa García que es puerto de mar Eso fue, eso fue Lo cantaban nuestros abuelos En un tiempo en que los sueños Se convertían en perversos Condenados a ser Condenados a ser Atresinos de chicos de ser manos Derramar sangre de inocentes en vano Por vivir en distintos lados Somos de la gasolina La gente más fina que el mundo parió Lo mismo vamos, la gente Caldamos, camorra y esto se acabó Somos de la gasolina La gente más fina que el mundo parió Lo mismo vamos, la gente Caldamos, camorra y esto se acabó Mi abuelo me desea que hay una guerra femenina Ojalá, hijo mío Vamos, la gente Vamos, la gente Caldamos, camorra y esto se acabó Somos de la gasolina La gente más fina que el mundo parió Lo mismo vamos, la gente Caldamos, camorra y esto se acabó Si acabó Mas fina que el mundo pariós Caldamos, camorra y esto se acabó Caldamos, camorra y esto se acabó Se acabó Caldamos, camorra y esto se acabó